¡Gracias! 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 Ostezke jaso ditugu pasazkada mutxu guztioginakir. Horrekin, jongo, gera Madridak. Aztenean oso arro gaude egin de nuenarekin, harri egin de nuenako, ori ez egin de nuenarekin. Errazte planta karztegaaria zanzituzko orontzat, eta ori ez egin de nuenak. Eta horrekin, eta zuen babelsa honekin eta eman diagusten in登録anekin, en Madrid hay un grupo de grupos y grupos de grupos hay un grupo de grupos y empresas y un grupo de establismos y un grupo de grupos y los grupos que nos ayudan, y los grupos que nos ayudan, y los grupos que nos ayudan y son los derechos de la paz y las cosas que han hecho, Arroga un gaudela, berriero de la edad, y a la edad, y a la edad, y a la edad, y a la edad.